Ahí estaba sacando Cobo, la tiene Juan Manuel, va Cobo, va Cobo, abrió para Mancilla, buena para Cobo que está habilitado, atención, miro para Mancilla ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! ¡Gol de Quilmes! Mancilla entraron tocando como Pancho por su casa, la dejó pasar Menéndez Cómo estaba habilitado, iba Mancilla por el primero, unión cero, Quilmes uno, Mancilla Mancilla, buena maniobra de Mancilla en el sombrero, Bruna, le quedaba a Obruma, se regaba a Elizal y le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Es cuando suenan las campanas de los casos a los 40 del primer tiempo Se la dejaron a Elizal y convierte el segundo, se le complica a Orión Dedicado de fútbol para todos para el señor Luis Chilo ¡Gana Quilmes! 2 a 0, gol de Elizal y Son 3 contra 2 con 9 hombres y también quiere rematar el encuentro Quilmes A Teleche, a Teleche, a quien es suyo, lo dejó para Romero ¡Gol! ¡Gol! Y ya no hay tiempo para más ¡Gano Quilmes en Santa Fe frente a Unión! El último, la contra con un equipo ya vencido Un equipo que en el segundo tiempo, el de Unión Mereció por lo menos algún gol, sobre todo por lo que hizo Licio ¡Gol!